¿Cómo llegó un disparo? ¿Qué es eso? 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 ¡Ah! ¡Free snores para todos por 54th Street a 5th Avenue! ¡Hapy Thanksgiving! ¡Hanel! ¡Hanel! ¡Que bien! Esto es bueno noticias, ¿no? Si alguien te dijo que era hora de despedir? No se siente, chico, nos tenemos. Bueno, mientras que estés ahí. ¿Puedes ver si pudieras despedir a Mr. Sweetness? Sunshine, vamos a ir para Mario. El gran padre de la manifestación de él mismo. Un rango de despedida de marxamelo. Oh, chico. Melchon, chico. Give him full screen. He's right, rookie. Your health insurance doesn't begin for another 89 days. More of those minis. How many can you generate? From 200,000 square feet of solid marshmallow? Yeah, like six feet. Uh, fancy. Oh, chico. Uh, yeah. Directo a león. Te convertiré en dos caras, viejo. ... ... ... ... ... El correo dice, Ghostbusters 2, Gozer the Gozerian 0, se ve como un gran leaguer ahí, chico. Ray, Peter, estamos en posición. El trap está set. Estamos preparados para captar... ...está bien. Ok. ¡Oh, Dios! ¡Alguien comió demasiados tacos! Me voy de aquí. ¡Mira! El libro 7 de Harry Potter. Oh, Dios. ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Entendrán los de Vendry, casualidad? Creo que no. ¿Ves? ¿Quién tiene los de Vendry? Está repitiendo el ciclo. Creo que eso sería una asumción segura. Ese libro que está leyendo es emiten mucha energía. Esa es tu cue, killer. ¡Ven a los! ¡Claro, yo lo hago! Lo siento, señora, pero trabajo para el fisco. Para el SAT. Hacienda. Deme su libro. No. Ahora juguemos a la sís, boladora. Ah, aquí está. ¿No? No. 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 No, 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 no. ¿Qué está? No. No, no, no. A ver. No. Los botones están generando sus shields. El cuerpo, el podio, ¡súlquenlos! ¡súlquenlos! ¡No te... no! ¡Protéjanos de los libros! ¡No te dejan los libros! ¡Protéjanos de los libros! ¡Protón Pach pesa mucho! ¡Protón Pach pesa mucho! ¡Va a morir! 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 ¡Y me van a tener que atrapar! ¿Dónde fue? ¡Ah! ¡No preguntó! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¡Pam! ¡Estás cerca! ¡Protéjanos de los libros! ¡Protéjanos de los libros! ¡Protéjanos de los libros! ¡Sí! ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡Mmm! ¡No se ve! ¡No hay muchas opciones! ¡Es la única manera! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Gracias.